¿Qué onda amigos? Vamos a leer Cultivando Suelo en la Torre, el 46. Park Sejun, 26 años. Se predice que entró en la torre debido al fenómeno del desvanecimiento y atravesó el piso 40 muy poco tiempo. Se desconoce la ubicación exacta. Recientemente se ha revelado que es el productor de tomates cherry mágicos distribuidos a través de un cader, gato errante. Granjero de torres. Qué interesante, Don Sheik. Antae Jun, antiguo maestro del Game of Phoenix. Actualmente miembro de la Asociación Corea de Despertados. Maestro, ¿su cuerpo está bien? ¿Me estás preguntando si estoy bien? ¿Crees que estoy bien? Pensar que me habías estado ocultando un talento tan grande hasta ahora y se ha colado por el piso 40. Tengo que quedarme encerrado en esta nevera solo por chuparme los dedos. ¿Crees que estaría bien? Estás actuando precipitadamente, maestro. Extraoficialmente, ¿no subiste también al piso 52? Eso es diferente. Dime, Kingdom Sheik, ¿estás ocultando algo más? Es tal y como se informó. El trabajo del granjero de la torre es un trabajo desconocido que nunca existió antes. No, el informe. Olvídalo, no es divertido. La maldición de la llama se extiende aún más. Ya, este tipo de cosas son simplemente cosquillas. Si no fuera por esta cosa, habría huido a la torre de inmediato. ¿Qué te trae por aquí? No deberías estar aquí para ver a tu maestro luchando de esta manera. He venido a solicitar el apoyo de la Asociación de Despertados para proteger a la familia de Park Sejun. Como se ha revelado que el producto de los tomates cherry es coreano. Habrá mucha presión en todo el mundo. No te preocupes por eso. Ya formé una unidad de seguridad cuando recibí la llamada. Deberías hacerte cargo. Ya que se conocen, será conveniente. No podemos dejar que un talento precioso sea robado por otro país. Dicen que ya ha habido intentos de contactar desde varios países, así que confírmalo. ¿Perdón? ¿Ya? Como esperaba del maestro. Gracias. Ah, maestro. Esto es un regalo para usted. ¿Tomates? Son los tomates cherry que cultivó en el Park Sejun y me los dio el comerciante gato errante. Puede que sean débiles, pero le serán de ayuda, maestro. ¿Es este el tomate cherry mágico? ¿Qué es todo esto? Maíz, zanahorias y tomates cherry. Estos son los artículos de la torre que han sido muy populares estos días. Tomates cherry de la pérdida de peso. ¿También hay zanahorias y maíz? ¿Y John cultiva todo esto? Puede que no sea consciente de la situación, pero hay mucha gente buscándolo, así que todos ustedes tampoco están a salvo. La Asociación de Despertados Coreana quiere protegerlos, así que por favor apresúrense y prepárense para moverse. ¿Movernos? ¿A dónde? Aún no hemos pagado el préstamo de esta casa. No se preocupen por eso, hemos preparado una casa para ustedes en Hamnamdong. ¿Hannamdong? ¿No es donde vive la gente famosa? ¡Increíble! ¿Quién vive cerca de nosotros? Mi familia y yo vivimos allí. Pensé que un grupo de chicas viviría cerca o algo así. Señor Zedol, ¿le gustan los grupos de chicas? ¿Quizás conoce LJSN? Claro que sí, cualquier ciudadano de Corea del Sur conoce a ese grupo de chicas. De ninguna manera. Mi hija será miembro de LJSN. Si eres fan, me gustaría invitarte a nuestra casa. ¿La líder y voz principal de LJSN será? Un genio entre los genios que componen, escriben letras y producen dentro del grupo. Incluso un genio en apariencia, esa será... En la portada del álbum, dice que su padre es cazador, pero será el líder del equipo Kim Don Shink. Padre, por favor acógeme. Te quiero, padre, gracias. ¿Por qué le llama padre? Ah, cariño, ¿qué pasa? Estoy preocupada por ese Jun. Dijo que sería un hijo filial, ganando dinero en la torre, pero ¿quién iba a pensar que estaría cultivando dentro de la torre? Está trabajando tan duro. ¿Alguien cuida de él? Puse unos hongos maravillosos. Un demonio hambriento de una dimensión milenaria. Hice el condimento con... Por fin está completo. Recogí semillas de flores de cebolla verde hace dos semanas. Las cebollas verdes cultivadas a partir de las semillas de flores están creciendo bien. Ya podemos cosecharlas. Y lo planteé fuera de la cueva con la esperanza de conseguir un ítem. Veamos. ¿Eh? ¿No hay ventana de estado? ¿Es que no es una fruta? No me digas. Has cosechado una cebolla verde desintoxicante. Como efecto de la cosecha de nivel 4. Has cosechado cultivos de un nivel superior. La experiencia laboral ha aumentado mucho. La experiencia laboral ha aumentado mucho. Como efecto de aumento de la competencia de nivel 1. La competencia de cosecha de nivel 3 ha aumentado un 5% adicional. Has adquirido 36 de experiencia. Cebolla verde desintoxicante. Las cebollas verdes que se cultivan en la torre son útiles y deliciosas. Al ingerirlas desintoxican los venenos de grado C o en más o inferior durante una hora. Cuando se consume, la función desintoxicante del higado se activa durante 24 horas. Cultivador Park Sejun. Caducidad 135 días. Grado C más. Como se esperaba. Un ítem. Sin duda. Sales y planto frutas o semillas. Debería haber cosechado las semillas y haberlas plantado hace mucho tiempo. Cebolla verde desintoxicante. ¿A qué sabe? Aunque no es muy diferente de las que suelo comer. Y no sé nada de la función desintoxicante del veneno. Activa la función hepática. Eso sería de gran ayuda para los que beben alcohol, ¿no? Hace muchas verdes que serán rápido. Así que cuando haya muchas, las venderé todas. ¿Es hora de comer? ¿Cómo pensaba? La cantidad de piraños y langostas de río ha disminuido. No permanecerán aunque los atraiga con sangre. Dejemos la carne por el momento. ¿Ailín? El encargado de la torre dice que ha preparado un regalo para conmemorar los 200 días de tu llegada a la torre. ¿Qué? ¿Ya han pasado 200 días desde que llegué a la torre? Pero, ¿un regalo? Me emociona que haya preparado algo para mí. ¿Cuál es el regalo? New Quest. Dale un tomate cherry mágico a Ailín. Recompensa secreto. Si lo rechazas, no podrás rechazar mi regalo. ¿Cuál es completada? Se te ha otorgado una recompensa por completar la misión. Has adquirido la sopa de salud de Ailín. No. ¡Puss! No. ¿Qué es esto? Sopa de salud de Ailín. El primer plato que el gran dragón negro Ailín Fritani ha cocinado en su vida. No se puede garantizar el sabor, pero el efecto es excelente. Si sobrevives. Todas las estadísticas aumentan en tres al consumirlo. Envenenado por un veneno paralizante de grado C al consumirlo. Envenenado por un veneno ácido de grado C al consumirlo. Chef. Gran dragón negro Ailín Fritani. Grado A. ¿Item? ¿Es un ítem? ¿De verdad? ¿Has hecho esto para que me lo coma? ¿Verdad? El encargado de la torre dice que se va a dormir porque está agotada de tanto esforzarse en cocinar. ¿Tan duro ese esforzado que se ha quedado sin energía? Lo hice con mucho esmero, así que debes terminarlo. Voy a escuchar la crítica en cuanto me despierte. Y te mataré si no lo terminas. ¡Nailín! ¡Nailín! Estoy reclutando conejos para que se coman la sopa por mí. ¡Chicos, no me abandonen! ¡Chicos! Todas las estadísticas aumentan en tres al consumirlo. Envenenado por un veneno paralizante de grado C al consumirlo. Todas mis estadísticas aumentan en tres. ¿Sí, cómo esto? Es un objeto muy bueno. Pero un veneno paralizante de grado C y un veneno ácido es demasiado arriesgado. ¡Nailín! ¡Nailín! ¡Ah, cierto! Tenemos cebollas verdes desintoxicantes de grado C, ¿no? Con esto puede estar bien. Al menos no me iré por el veneno si como esto. Comamos muchas. Has consumido cebolla verde desintoxicante. Estás desintoxicado de venenos de grado C más o inferior durante una hora. Bien, preparación terminada. ¿Cómo sabrá? Lo visual no parece muy bueno, pero puede que sepa mejor de lo que se ve. Gracias por la comida. Es peor de lo que se ve. Has consumido la sopa saludable de Ailín. Estás envenenado con un veneno paralizante de grado C. Ácido desintoxicado. Estás envenenado con un veneno paralizante de grado C. Ácido desintoxicado. Dicen que cuanto peor saben las medicinas, mejores son. Pero esto es lo peor de todo. Ailín, mocoso cerdo al lado. Ya no necesito el ganjero de la torre. Ailín en la imaginación de Siyun. ¿De verdad quiere matarme? Debo... Debo comerlo todo de una vez. ¿Eh? Puedo hacerlo. Veo el final. ¡Qué demonios! Lo tiré del asusto. Has consumido toda la sopa de salud de Ailín. Todas las estéticas aumentan en tres. Has consumido la sopa de salud de Ailín. Has matado a una piraña. Has adquirido dos experiencias. ¡Qué alivio! Pero todavía me las arreglé para toda la sopa. ¿Eh? Has matado a una piraña. Has matado a una piraña. Has matado a una langosta de río. ¿Qué? Has matado a una anguila eléctrica gigante. Has conseguido cinco mil de experiencia. ¿Anguila eléctrica gigante? El estanque. Ha sido emelenado. Lo siento. Estaba tan nervioso que no pude evitarlo. No podremos comer cosas del estanque por el momento. Podemos resolver el problema del agua potable con el agua de los conejos. Pero me preocupa el agujero del estanque. Muchas pirañas y cangrejos de río murieron envenenados. E incluso una anguila eléctrica gigante. Esto significa que hay un ecosistema mayor dentro del agujero. La cantidad de pirañas y cangrejos de río que fluyen en el estanque ha disminuido recientemente. Así que estaba preocupado. Si en cuanto a la manera, podemos obtener diversas fuentes de proteínas en el futuro. ¿Quieres intentar nadar por el agujero? No, el agua del estanque sigue estando envenenada. Incluso si te comes la cebolla verde desintoxicante, el agujero es demasiado pequeño. Si algo sale mal y te quedas atrapado dentro del agujero, no podrás volver. Incluso podrías morir. Entiendo tus sentimientos, pero eres tan valioso que no puede enviarte a un lugar tan peligroso. Al menos pensemos en ello después de que el agua del estanque se haya diluido hasta cierto punto. Está bien chicos, todavía hay comida que hemos ahorrado. Así que estará bien por un tiempo. Así que animémonos. Guay Point, base del rey Minotauro. Guay 3, ¿por qué no está aquí todavía? ¿Se le olvidó mis órdenes? Guay 1, guay 4, ¿qué fue a buscar el guay 3? Tampoco ha vuelto, ¿verdad? Sí, rey Minotauro, esta no ha regresado. ¿Podría ser que estos dos vagan en la área de piel roja o la zona de las abejas venenosas en búsqueda de deliciosa hierba y cayeron en peligro? ¿O en un lugar donde están esos terribles bastardos? He oído que incluso sus cuerpos no permanecerán si van allí. Es posible en el caso del guay 3, pero guay 4 no es un guerrero que perdería tan fácilmente. Esto es preocupante. Guay 1, reúne a todos hasta guay 100 bajo tu ala en el guay point. Deberás hacerte cargo de mi posición por el momento. Parece que... Debo intervenir y encontrar a estos dos yo mismo. Eso es mucho. Esto debía ser bueno para alimentar a Similotauros hasta que estén llenos. Sin embargo... ¿Te gusta? Es suave y se siente como una cama, ¿no? Toma un poco cuando vayas a dormir y comparte un poco con tu mamá. Deseando una buena cosecha, nivel 1, activado. ¿Deseando una buena cosecha? 70 peones de campo de cebollas verdes. Han sido bendecidos con una buena cosecha. La tasa de cosecha aumenta en un 50% para la próxima semana. Ya crecen rápido en primer lugar, pero están creciendo en un instante con el efecto de de ser una buena cosecha. Ahora, debería cosecharlos tres veces en lugar de dos, ¿eh? Mis estadísticas también aumentaron mucho gracias a la sopa de Aileen. Así que, ahora es fácil. Conejo de la hoz, puedes ayudarme, ¿verdad? El encargado de la torre pregunta si te has comido toda la sopa. Aileen. Claro que sí, hasta he subido de nivel gracias a ti. El encargado de la torre pregunta por el sabor. ¿Sabía? ¿Cómo era el sabor? El encargado de la torre está triste. Pregunta si sabía mal. Estaba delicioso. Es verdad, por eso me lo acabé todo. ¿No debería decir que era un sabor por el que valía la pena morir? El encargado de la torre está con su tarro en la mano, diciendo que hará otro si te ha gustado tanto. ¿Y qué? No, pero Aileen. El encargado de la torre está preguntando qué pasa. Eso es. Dijiste que usaste toda tu energía porque trabajaste muy duro en hacer la sopa, ¿verdad? No necesitas ir tan lejos por mí. Me gusta charlar contigo así, así que no hace falta que gastes toda tu energía por mí. Yo cocinaré. Me gusta dejar que Aileen coma deliciosamente mejor. Así que ya no tienes que esforzarte para cocinar, ¿me entendido? Por favor. ¿Qué? ¿Se preocupa tanto por mí? Realmente, parche, Jun. ¿Qué escuchas estoy de este granjero de la torre? El encargado de la torre dice que de acuerdo. Muchas gracias, Aileen. ¡Qué alivio! El encargado de la torre pregunta, ¿qué hay en el menú de hoy? ¿Qué está pasando? ¿Otro minotauro? ¿Es otro minotauro diferente del 3 y el 4? El jefe de la torre dice que es el rey minotauro, el jefe del piso 99. ¿El rey minotauro? ¿El jefe del piso 99? El jefe de la torre dice que el jefe del piso 99 es el que protege el punto de paso. Por lo que, por lo general, no puede salir de la zona donde se encuentra el waypoint. ¿El que protege el waypoint que permite salir de la torre? ¿Fue el rey minotauro el monstruo que la madre de Kuhn dijo que debía derrotar? ¿Pero qué tal el jefe aquí tan de repente? El encargado de la torre no tiene ni idea. Dice que hablará con él. Es una regla que el jefe del piso 99 no puede salir del territorio del waypoint. Esto es definitivamente lo que está escrito en la guía de la torre que me dio mi abuelo. Sin embargo, utiliza los derechos del jefe de la torre. Invoca al jefe del piso 99, el rey minotauro. El administrador de la torre es incapaz de llevar a cabo la invocación. ¿Qué es esto? La ventana de estado no responde a mi llamada. ¿Por qué? ¿No eran invencibles los derechos del jefe de la torre? El encargado de la torre dice que la conversión no es posible. No sabe la respuesta. Entonces, ¿estás diciendo que no hay forma de detener a ese teológico monstruo que viene hacia nosotros? ¿Mamá de Kung? No, no está al nivel que la mamá de Kung pueda detener. ¡Es el jefe del piso 99! ¡Vamos a morir! ¡No, aparece Jun! ¿No es solo un toro? ¿Un toro gigante al que le gustan las cebollas verdes? ¡Gong! ¡Se está escapando con las cebollas verdes! Patitas, ¿pa' qué las quiero? ¿Por qué demonios está aquí ese tipo? Parece que está volviendo al waypoint. Estaba tan nervioso que mis piernas casi se rinden. Todo el mundo estaba muy asustado, ¿verdad? Mamá de Kung, gracias por intentar protegernos. Pero el campo... ¡Oh, Dios! Esto es un desastre. Comió mucho. El gerente de la torre dice que es un alivio que el granjero de la torre esté a salvo. Pero le da pena que el campo haya quedado así. Gracias, Aileen. No tienes que preocuparte. En realidad, ahora me alegro. Debería haber ido antes a visitar al jefe del piso 99, el rey Minotauro. El encargado de la torre está preguntando, ¿qué quieres decir con eso? Pensar que él mismo vendría aquí. El Minotauro Negro es una tribu que da importancia al honor de un guerrero, ¿verdad? Aún más si se trata del rey Minotauro. ¿Eh? No me digas... Pensar que él arruinó mi campo. Incluso cenó y se escabulló. ¿Cuántas veces debo hacerle pagar esta deuda? Comamos rápido y regalicemos el campo que el rey Minotauro arruinó ayer. ¡No! ¡No! Mocosos solo se quejan demasiado porque no hay carne. Han decidido ayudar a mami y papá así como al campo. Siéntense y coman. Ahora miren, incluso Kung está comiendo bien y no dice nada. Pronto se convertirán en adultos cuando llegue la luna azul. ¿No quieren convertirse en adultos? Así es, están comiendo muy bien ahora. Eso es lo que los convierte en niños guays de conejo blanco. Nuestro Kung está actuando bien también al no ser un quisquilloso. Ahora que lo pienso, ¿por qué parece que no estás creciendo en estos días? Debería ser aún más grande si consideramos tu tasa de crecimiento hasta ahora. ¿No te falta comida? ¿Estás enfermo? ¡Presidente! ¡Me he vuelto! ¡Eo! ¡Bien ven! Voy tres, voy cuatro. ¿Quiénes son esos que llevan sobre los hombros? Son de la tribu de lobo plateado. ¿Lobo plateado? ¿Son lobos? Ellos son los que atentaron contra mi vida. El lobo y cuatro les dio una buena repimenda. No sé qué hacer con ellos. Los deje aquí para que puedas tomar la decisión. Entonces primero, escuchemos por qué estaban apuntando a nuestro gato vendedor Teo. Pero, ¿están dormidos? Eran demasiado ruidosos de camino aquí, así que les di un buen golpe. Se despertarán de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué el campo está tan desordenado? Ah, sobre eso. El rey Minotauro vino y se fue. ¿El capitán? ¿Cómo sabía que estábamos aquí? Estamos acabados. Hablemos de los detalles más tarde. Han trabajado duro para volver aquí, ¿verdad? Vamos a comer. Estábamos a punto de comer, de todos modos. Comida. Comida, comida. Quiero comer maíz. Presidente, hay algo importante de lo que quiero hablarte también. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Para ser honesto, en el piso 38... ¿Eh? Pfff. ¿Cómo? ¿Qué? Ese oses, ¿no? Presidente, tu sombrero no está... ¿Eh? Gracias. Por el sombrero de paja. ¿Mi sombrero de paja? ¿Mi sombrero de paja? Esos bastardos fingieron desmayarse para tratar de tomar el sombrero de paja. Elki, Elko, vámonos. Pfff. No. 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 Pfff. No. Nos rendimos. Nos rendimos. Bueno, no está rasgado. Entonces. Lo sabía, debió haberle trotado las piernas. ¿Qué debo hacer con estos monstruos enojados? Presidente, Kung ya está diciendo que deberíamos comer a los lobos. ¿Qué? Kung, no. Aquí. ¿Quieres miel en vez de eso? La segunda reina de las abejas venenosas te la dejó a ti. Vengan aquí y tomen asiento. ¿Por qué esos minotauros y esos osos rojos que se dicen que son increíblemente fuertes? Entonces, ¿por qué están escuchando a ese hombre, evidentemente? Jefe, el comerciante gato errante definitivamente lo llamó presidente antes. ¿No es un apodo que solo se usa en el piso 99? ¿Un dragón negro es el dragón negro? De lo contrario, no hay manera de que todos los monstruos del piso 99 lo escucharan. El gran dragón negro realmente existe. Un presidente es como se dirigen a ese dragón negro. El gran dragón negro que gobierna sobre el piso 99. ¿Es este tipo de aspecto tan débil? No me digas que solo actúa débil para que bajemos la guardia. Ya veo, esto es todo el juicio del dragón negro. Estoy seguro de que esta es la respuesta de nuestros antepasados que el abuelo habló. Esta es nuestra oportunidad. Hola. ¿Por qué buscabas a Teo y este sombrero de paja? Le pedimos disculpas, oh gran dragón negro. Los seres humildes no sabíamos nada y lo molestamos. No teníamos idea de que el gato comerciante era su subordinado. ¿Qué? ¿El gran dragón negro? ¿Qué? Esto es agradable, sin embargo... ¿Eh? El encargado de la torre dice que te perdonará especialmente por fingir ser el gran dragón negro. Nueva búsqueda. Mostrará a los lobos de la tribu Lobos de Plata a la majestad del gran dragón negro. Recompensa, alegría de Ailín. Rechazo, decepción de Ailín. El encargado de la torre está reigando para que usted muese a la majestad del gran dragón negro en su lugar. Dice que ciertamente te ayudará. ¿Su lugar? No me digas... Ailín, ¿es un dragón negro? ¿No un cerdo alado? De acuerdo. Se llama gerente de la torre, así que supe que era extraño. Presidente, ¿qué pasa? Ailín no quiere, así que debería hacerlo felizmente por ella, ¿no? Dragón negro, ¿dices? Acabé siendo descubierto. Pensé que no me reconocerían con esta apariencia. Así es, yo soy el gran dragón negro. ¿Cómo te atreves a codiciar mis posesiones y amenazar a mi subordinado? No puedo perdonar esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Es verdad? Presidente Park, ¿qué estás haciendo? Me está dando escalofríos. Mi encantador subordinado Teo, ¿no quieres recibir la gracia del gran dragón negro? El presidente Park es el dragón negro y yo soy el subordinado del dragón negro. Todos a rodín, séate el dragón negro. Realmente pedimos disculpas, querido gran dragón negro. He cometido un grave pecado que es imperdonable, aunque yo, Elka, el jefe de la tribu de lobos plateados, denuncia mi vida. Pero espero que nos compadezcan, los seres humildes y nos perdonen solo esta vez. Muy bien, te daré una oportunidad especial de ser perdonado por tus pecados. ¿De verdad? Por 10.000 monedas de la torre. 10.000 monedas de la torre será el precio por ir tras la vida de nuestro vendedor Teo. Te perdonaré si pagas esa cantidad. ¿10.000 monedas de la torre? Presidente Park, ¿es mi vida tan preciada? Por supuesto, tú eres el vendedor Teo, responsable de la distribución de los productos de nuestra granja. Por encima de eso, Teo, el contrato. Está bien. Querido gran dragón negro, no tenemos tanto dinero. Si no, pagarás con tu cuerpo. ¿Con estos cuerpos? Así es, pagarás trabajando aquí. Capitán, entonces la conexión con la red... Perdónanos, querido gran dragón negro. No creo que podamos hacer eso. ¿Qué? ¿Eh? El gerente de la torre dice que no puede perdonarles por ateberse a rechazar la oferta del dragón negro. Hay una razón, ¿cierto? ¿Puedes decirnos? El piso 85, donde se encuentra nuestra tribu, está experimentando actualmente una escasez de alimentos debido a la sequía a largo plazo. Los tipos fuertes como nosotros se han convertido en mercenarios libres, y fue contratado por la gran red de propiedad de la tierra para apenas proveer comida al piso 85. La misión que recibimos de la red esta vez, era encontrar el sombrero de paja robado. Ahora que descubrimos que es la posición del gran dragón negro, fallamos nuestra misión. Entonces, la comida que se suministraba al piso 85 será cortada, y mientras trabajamos bajo el gran dragón negro, los jóvenes lobos de nuestra tribu morirán de hambre. Así que, por favor, ten piedad de nosotros y toma nuestras vidas como pago, querido gran dragón negro. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Elka, querido gran dragón negro. Elka, ¿qué crees que es este lugar? Donde cultivan el campo y los cultivos... Añadiré una condición al contrato, para que toda tu tribu pague las 10.000 monedas de la torre. A cambio, durante todo el periodo que trabajarás aquí, proporcionaré comida para que toda tu tribu coma. ¿Qué opinas? Jefe, entonces ya no tenemos que escuchar a ese maldito cerdo. ¡Wow! ¡Sobrevivimos! Gracias, querido gran dragón negro. Muchas gracias, haremos lo mejor que podamos. Gracias. Juez completada, el gerente de la torre está muy contento de que el gran dragón negro esté siendo alabado. Como dice el contrato, el vendedor Teo te supervisará en el futuro. Serán los subordinados del vendedor Teo. Deberán escucharme bien, de ahora en adelante. Estos son los bueyes 3 y 4, son sus mayores, así que tátenlos con respeto, empleados. Estaremos a su cuidado. La gran red de terratenientes, dicen. ¿Es un gran disparo dentro de la torre? Puede haber otras amenazas en el futuro. Haré que los lobos protejan a Teo cada vez que baje por la torre. Entonces, buey, 3 y 4 podrán agarrar el campo cómodamente. Dame un poco de pescado para que pueda comer con los lobos. Ah, Teo, en realidad... ¿Eh? ¿Eh? Ah, no hay pescado, no hay pescado. Presidente, eres un fraude. ¿Todavía te quejas? Estoy tratando de hacer todo lo que puedo ahora mismo. No voy a trabajar si no hay pescado. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, el veneno ha sido diluido mucho, ¿no? ¿Estás listo, conejo negro? Es hora de que exploremos nuestro nuevo terreno de casa. Y bueno, a la hora de viajar por aquí, nos toca el capítulo 50. Ya saben, de la like, suscríbanse. Y eso es todo por ahora. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.